¿Dónde voy? Decime vos, Miguel, ¿dónde querés que...? Sí, porque la nota... Si, no, pero pará, la vez pasada fuiste a Mirta y no me nombraste. Mirta, ¿por qué no lo viste? Sí, pero no me nombraste, no dijiste arroba a Andrés Aramburu. No me considerás como parte del programa. ¿Y somos dos? No, no somos dos. Sí, co-conductor y conductor. No, no, y está Gustavo, que Gustavo está ahí también, ahí. ¿Chamalo? No, pará, 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 tres son un montón, no, tres son multitud. Pero si yo estoy... ¿Y dónde va? Lo dejaste afuera, Andrés. ¿Pero dónde va? No, no, que tengo que hacer la nota, no, que tengo que hacer la nota. Bueno, no, no, está bien, verdad, verdad. Volvamos, volvamos, somos dos. Va a haber uno. Ahí está. ¿Te conocés toda la historia del turco? ¿Me podés contestar vos? Pero pará, en serio, no hay mucha historia. Jugó en Racing casi siempre. Hice un gol con la mano y el otro estaba casi adentro de la pelota. Villa Fiorito, viste. ¿Vos dónde naciste? Porque vos tenés más, vos es un gitanito. O sea, va a tener por todo lado. Bueno, yo vengo de una familia... Mi papá era carpintero. Pero ya se lo dijiste a toda la gente, ya saben que es carpintero. Sí, ahora no. No me puedo hablar, boludo. Es de él el programa. ¿Qué compañero te decepcionó? ¿El turco García? ¿Cómo te esperabas que fuera...? No, 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 no. ¿El turco García? A mí no, el turco García. La mejor selección de la historia, ¿cuál fue? Independiente del 94. Sí, la verdad, la verdad que... Carajo, por la pelota. No seas, boludo. No seas, no, no, no. Pero yo no puedo cuidar. Pero, bueno, no es el turco. Está bien, pero yo no puedo hablar. Y vos sos un pajero que le decís que haga y tú también ellos tienen que cuidar. Es injusto. Vamos. ¿Qué haces? Y llegó. No, no, vine caminando. Pero estoy apurado porque llevo mano de manteca a mi clore. Hay que atenderlo al chabón. Bueno, chicos. ¿Qué está programando? Estoy llegando. ¡Uh! Hola, Porcelito. ¿Cómo haces, papá? Bien, ¿todo bien? Acá estamos. ¿Pablito? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, me conocés. ¿No? Ya se interrumpió. ¿Pero no puedo hablar? Déjame, tengo que hablar algo extra para pedir el programa. Yo también. Hola. Muy bien, ¿vos? ¿Me conocés, no? No vimos una vez en polémica. No, y si no lo conocés, te lo conocés. Es tremendo, ¿eh? No, no. Es tremendo. Me conocés. Fue la llevó al banderín con este de sacachipa, ¿te acordás? No, te faltó el anillo. O la duda. Hola. Y muy bien. ¿Lo hiciste famoso al turco, no? No lo quiero decir todo porque queda como medio egocéntrico, pero sí. ¿Sabés que sí? La gente cuando me saluda en la calle me dice lo de Jesús. O sea, está como un gobernador. No, el iba es del turco. No la vamos a sacar mérito. O sea, el chabón hizo... ¿El chabón robó? ¿Con este programa robó? Porque se me colgó de acá y no lo conocía a nadie. Hola. ¿Cómo andás bien? Guarda. Qué lindo. Qué linda hoy. Si el tiempo volviera para atrás, yo sería más joven. ¿Te gusta cómo me vine hoy? Estás muy bien, pero no me comprometan. Es más sanatorio el vinardo. Sí, un vinito tengo mandales. Si no, yo no arranco, ¿eh? Mirá que lo tenés al mejor arquero. Chicos, el mejor arquero del planeta. ¿No pueden hacer un aplauso por mí, que es mi vida? ¡Bravo! 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 ¡Bravo, huevo, huevo, huevo! ¡Vos fuiste arquero, porcelito! ¿Vos fuiste arquero? Tal vez, sí. No, porque le dijeron el mejor arquero hoy. No, pero a veces he hecho algún sombrero, ¿eh? ¿Pablito quién soy? ¡Qué gambeteado! Estoy feliz, estoy muy contento. Yo no tengo ningún vicio para que conme alzado, conmigo. Hacé lo mejor porque así no nos va a dar ni... Lo estás cargando. Manteca Martínez, palito. No, ¿cómo? No, no, no. Si lo hago igual. ¿Vos ya viniste? ¿Estuviste en la costa? Ya sé. Ando bien, ando bien. Estoy feliz, estoy... Pero la idea es no repetir invitados. ¡Carly! Le voy y estoy de vuelta. No, no. ¡Carly! ¿Quién te invitó? No, no, no. ¿Pasaste de casualidad? Los vi y bajé. ¿Ah, vos viste acá arriba? Eh. Ah, andá, ¿eh? Y si viste acá arriba, andá, ¿no? No, vos quedate. Vos ya viniste. Es una cara... Me pasé a transpirar, hijo. Bueno, pasá, pasá. ¡Eh! No, sentate acá. Si no te sentás a los míos, me voy a... No, ¿qué no? No, la concha de tu hermana. No, tenés que venir. ¿No vino Brian, hijo de puta ese? No, bien, no, bien. ¿Todo bien? ¿Cómo, loco? Hola, hola, bebé. ¡Eh! ¿Qué haces, papá? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Turco? ¿Bien? Turco Betito. Sí, ya sé, boludo. Si lo ve allá. No va a ventana, no loco. ¿Qué quilombo nos metimos, eh? Nada. ¿Eh? Nada. ¿Tranquilo? Sí. En este momento estoy en el programa del Turco García. Mandale un saludo a Paula de Independiente. Sí, pará, pará. Paula, ¿cómo andá? Comprate un pullover, Paulita, mi amor. Turco, Turco. El Turco García te acaba de enviar un mensaje. Si con esto no te alegrás el día, te quiero mucho, hermosa. Nos tenemos que ver. Turco, nunca le trajiste a Bochini acá. Oaki no viene, Oaki, con el rulo ese. ¿Todo bien, loco? Bien, tranquilo. ¿Vos sabés quién es, no? Porque por ahí no conocía a nadie. Sí. No, sí, sí. Vos sos boxeador y no sos Maravilla Martínez. Te da un aire. Vos sea también, vos sea, loco. ¿Dejaste bocear, no, loco? Sí, dejé. Ah, bueno. ¿Qué movida de boxeo que hay ahí por el Tigre, por toda esa zona? ¿Sobre qué? ¿Boxeo? Ah, sí. Es de Boca, dice Mariela. No, San Lorenzo, peor. San Lorenzo. Peor. ¿Eh? Peor, cuerva, eh. No, el padre de San Lorenzo. ¿Y eso también, boludo? Sí. Yo por cercanía soy de Godoy Cruz. Este es un crack, ¿de dónde lo sacaste? ¿Dónde lo sacaste? No digas así que sea grande, boludo. No, pero este es un crack, no sé dónde lo sacaste. ¿De dónde salió? ¿Ves que no se conoce nadie antes de la tele? Conmigo sí se lo conoce. Sí, no, ahí sí, eso es verdad. Me dijo, sí. ¿Estás con Júdica? Claro. ¿Estás con Júdica, mi amigo, loco? Hoy, 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 hoy comimos con Júdica. ¿Voy fuiste con Marielito? Nos tomamos unos champán ahí. Lo que me debe extrañar. ¿Eh? Lo que me debe extrañar ese chau. ¿Te echó? No, me fue ahí. No dijo que te echó. Por incompetente. Dijo que no rendía así. Así me dijo él. Después no sé si es verdad. Me dijo, no me rinde el pibe. Che, vos morí a la picada. No, pero un poquito. El de la picada, amigo mío, loco. El mes, el número uno. El mes, están todos. ¿Eh? Che, yo estoy para esto, ¿eh? No, pero le sacaste el lomo. No, le sacaste el lomo. Me dijo que lo abriera. Pará, pará, vos. Pará, 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 pará. No, siempre hace bien. Déjame dar una explicación. Me dijiste que pará, 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 pará. Hay jamón, hay mortadera. Eso. Hay salame, mirá, lomo, panceta. ¿De dónde? ¿De dónde es esta? San José. San José. Esperá un poquito que la vamos a hacer re bien. Mira, te vale justo la cara. Y el único jamón con la omega 3 del país. Ahí está, mira. Dale, hablá de Riquelme ahora. Hablá, a ver. Estoy feliz. Dale. Paulito, ¿quién soy? Estoy feliz. Estoy coteto. No se doy más la parte, ¿o no? Hemos ganado las elecciones. Parece de manteca o de Marcín. Estoy feliz. Andá para allá, bobo. ¿Qué mirá, bobo? Andá para allá, bobo. ¿Quién soy? Pájate. Se le inventen, loco, ¿eh? Nah, es un desastre. Después sale bien moneditas. Para mí. Esto sí que es un lindo experimento. Qué lindo zoológico, ¿no? Es un zoológico hermoso. Vamos a hacer el chivo. Claro, en serio, vamos a hacerlo. Andá para allá, bobo. ¿Qué mirá, bobo? El chivo para garpar esto, ¿no? Hay que reparar. ¿Qué pasa? ¿Quién trajo esta medialura? A Madonna. Mirá lo que son. Lunch. Mirá lo que son. Idelis. Viandas. Sándwiches. Qué mal que lees, pero ya lees. Competería y panificados. Mirá, perdón. ¿Qué más? Servicio de lunch. Hacenos tu pedido. Al 15. ¿Qué cuesta lo chivo yo de acá? No, no. Es que me tenté. Otra vez, otra vez. No. Otra vez, dijo Dani. Quiere que lo hagan bien. Estoy distraído. Ni importa, ¿qué voy a hacer el chivo? Sabés que te lo hace bien el chivo, el hombre. Para eso es ideal. El ocultor. Claro. Maestro, enseñale, por favor. Despacio, no lo corras, eh. No lo corras. Despacio, no lo corras. Tomá. Tomá. A Madonna. Lunch Idelis. Viandas. Sándwiches con triterí panificados. Servicio de lunch. Adecuado a toda clase de eventos. Hacenos el pedido. 15-582-7711. 15-63-53-7814. Es presencial. Para, Turco, una foto, una foto. Turco, una foto. Se dio odio. Acá, una foto con el dueño. Es presencial. ¿Cuántos somos? ¿Tres? Tres. La familia. Es una presencia. Es una presencia. ¿Qué pasa? No, no. No, no. Vení. Dale, boludo. Gracias, Reg... Esca. Vos, bueno. Mañana te lo haré una medialuna más. Mañana... Ahora solo, ahora solo. Vení a la mesa. Vení. Pasá, pasá. Vení, vení. Vení. Vení, loco. Loco. Ahí va, ahí va. ¿Qué? ¿Le puedo preguntar a Guajorque o no? Obvio. Si va lo de Mirta no hace una pregunta, está todo el día masticando, el hijo de puta. Vos sabés que yo fui en el 93 con unos hijos de actores y sirvieron unos sorrentinos a la manteca riquísimo. Y cuando yo estaba manducando, Mirta me decía, Jorge, está rica la comida. Y yo le dije, no, 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 no. Los camaraman, ¿sabés cómo se murieron de la risa? Me acuerdo a Timitomás, ¿no? No, no, no. Pero en esa época era amable. ¿Vos fuiste loco, Mirta? No, estuve cerquita de ir cuando jugaba en Racing, que Caruso rompía los huevos con el programa de ella. Y justo un día nos invita y yo no podía y chau, pasó. Pero me hubiese gustado. Yo fui tres veces y tres de Juanita. La primera vez fui con la mandíbula rota y nos fui a comer. Me agarró un pedo porque tomá y no comí nada. No, pero hay programas que te dan escabio de frente sin comida ni nada. Y vos, y andás con un champagne. No, ya te vas a hablar nada. Yo fui al de, ¿cómo se llama? Este, el de Canal 11. Andy con el dos. Al de Andy y se graba a las dos de la tarde. Y a las dos de la tarde llegás y te encaran con un champagne. Y dos. Y tres. Y después te sentás en la mesa y te tiran un vino. Y después cuando vos te querés dar cuenta, no, porque un día yo ya estaba en cosas y empezás a guitarrear. ¿Qué era cualquier cosa? Claro, boludo. Un tiro ya, no. Loco, igual puede decir lo que era y después se corta alguna cosita. Pasaban las botellas por abajo de la mesa. Yo fui con el esbaraglia, no sé qué, y pasaban las botellas de vino por abajo de la mesa. Los huevos se servían acá, daban fondo blanco. No, acá se ve, acá se ve todo, no escondemos nada bajo la mesa. Y nosotros hacemos otra cosa, ¿eh? Señoras y señores, tengo en mi mano la auténtica, la verdadera, la inigualable longaniza calabresa. Porque hay algunos que le ponen salame a la pizza. No. La pizza tiene que llevar longaniza calabresa, con anís. Como tiene que ser. Yo una vez fui a PH y me tiraron con copas. Ya está, te di un montón. Basta, basta. Ahora se está haciendo la pizza con peperoni, como en Estados Unidos, viste, que es un fiambre colorado, sin grasa. Con peperonchino. Pero no es la tradición porteña. Escuchá, vos tenés que hacer un par de preguntas, loco, dale, que querés preguntar a quién querés preguntar. Dale. Tranquilo, a Beto le puede hacer cualquier pregunta. A Beto le puede hacer una pregunta. Que vos quieras. No, no tengas miedo, que no te va a meter un tiro, nada. No, no, no le dice nada. Viene el chalecado. Está bien chalecado. Tirá nomás. Yo voy a cantar de fruta nomás. A mí me gusta ir como más relajado, pero... Sí. La plata, ¿dónde está? No, no estoy desubicado. ¿Qué te importa? No. Tanto infantil no me puede hacer la pregunta. No, tanto infantil. ¿La tarasca dónde está? ¿Qué carajo te importa así? Pero no contés detalles. O sea, dónde la... Si la metieron... O sea, más o menos. Zona. Papillón. ¿Cómo papillón? No, papillón. No, me la juegué. Pasapalabla. Me la juegué. El que falta, ¿dónde está? El que falta. Murió. ¿Y nadie nos dijo nada? Sí, dijeron. ¿No te enteraste vos? Yo soy periodista, ¿no? No, sí. Está en el libro. Murió. ¿De qué? Un accidente. ¿Un accidente tuvo? Un accidente. La emoción. Cuando vio, dio tanta, te imaginás. No pa' cualquiera. No pa' cualquiera. Espero que te hable poco de cualquiera. Lo que no hay duda es que el gomón era bueno de verdad. El gomón era respetado. Bancó el gomón. ¿Te gustó la interpretación de Franchella? No, nada. No. No. Era lo que querías que me conté. Mirá, lo desmerezco porque como actor es mejor. Pero el papel que le pusieron, o sea, él manejó mucho la película porque se negaba a entrar 30 segundos después de, o sea, quería hacer todo el mayor protagonismo, que metía caño, que hacía todo. Esto es inédito. Sí. Así que no. Pero eso no fue culpa de Franchella. No, pero manejó el guión. O sea, fue modificando el guión y en definitiva. Sí, él opina. ¿Eh? Pues él opina. ¿Qué hace? Sí, no. Si no, no entro. Y si no, no lo hago. Beto, ¿tuvieron entrevistas con los actores? Sí, sí, sí. Yo trabajé en la película. Claro, pero le daban, por ejemplo, o sea... No, 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 no. Para hacer el personaje más parecido a lo que somos. Qué raro, ¿no? Porque ayer justo vi la historia de De Niro y De Niro hacía, cada película que hacía, se metía en el personaje. Por ejemplo, para Taxi Driver manejó tres meses un taxi y caminaba a Nueva York en la hora de quilombo. Yo voy a buscar a mí con sí. A mí Franchella no me gusta. ¿No te gusta Franchella? Riquelme tampoco. Es buena, es buena onda. ¿Franchella? Pará, pará, pará. ¿Ves tú? ¿Qué pensás vos? ¿Sabés qué? No puedo dormir, ¿no? ¿Te conté? No, no puedo dormir. Estoy acá. Tengo un banco de Alicia al lado, en mi casa. No puedo dormir, pero... ¿Por dónde entro? ¿Por dónde entro? Estaría bueno la publicidad de... No lo voy a nombrar. Va a ser una publicidad. No, estaría bueno... ¿Sabés cómo te diría yo? No, no, de Cada Fuerte no, pero ¿sabés lo que diría yo? Dice, para mí, ¿no? ¿Tenés joya? No la dejes en tal, viste, joyería. No, es así la publicidad ahora. Claro, te dicen así, ¿entendés? Que estás más segura que el banco, te dicen. Te lo digo yo. Algo así, tenés que decir. Dejála en tal lado que está, claro, que está más segura que en el banco, te lo digo yo. Claro. Pero escuchá, ¿no vas a hacer una publicidad de eso? Ahora va a ser una publicidad de caja de seguridad. ¿Pero con una joyería buena? No, de caja de seguridad. De caja de seguridad. De caja de seguridad. Ah, está bueno, está bien. Uy, hermano. Bendecido, bendecido. ¿Cómo no es? ¿Tú bien? Dame eso. Tranquilo, que acá hay gente que sabe de esto. Sí, Turquito. ¿Qué onda? ¿Llamate? Mirá, apareció el bendecido. Vamos. ¿Sabés que te la tiene toda clara? Este maneja toda la película, ¿no? Es un pelotudo. Sí, hace así. Aquello la da en letras, si no, no arranca. Aquello atrás de cámara le dice otro que tiene que decir. Sí. A mí, a mí... No voy a tocar el teléfono, porque si te pasa algo me va a romper. No, no, te vas a romper, nunca ven el teléfono. Teléfono, ya lo digo. A mí me robaron una novia. ¿Ah, sí? Sí. Un compañero de trabajo. Sí, la cucha de tu mamá. No, dale, enfermo. Vení, vení. Dale, salado. No, 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 Carly, volvé, bolvé. No, 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 Carly, volvé. No, 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 no. No, si voy de arriba, ahí se va el baño y volvé. El hijo se queda, ¿eh? ¿Te conté que atajé penales acá en la puerta? ¿En la puerta? A Perico Pedro y ahí le atajé cuatro. Facilísimo. Dale la copa. Fuerte al medio. Turco, cuando vos fuiste a Francia. San José con gorra es otro precio, ¿eh? Exacto. ¿Vos pasás todo por igual, no? Si yo me pongo la gorra de alguien, ahí está, dale. Ahí viene el pie de cuatro. San José. Con gorra es otro precio. No hay ningún problema, lo arreglamos. Yo soy igual, yo soy igual al contador de chistes. Igual. Tal variedad de fiambre solo proviene de San José. Pida el logo en el pinchador de la picada. Con seguridad. El único jamón argentino con omega 3. ¿Cuánto te dirá, gordo? Dale, Lucas, te digo. ¿Cuánto te dirá? Gracias, boludo. Llevale algo, boludo. ¿Te está haciendo todo, hijo, por qué? Dale un poco de agua. No, aparte, ¿cómo cortaste? Te diré. ¿Cómo cortaste el jamón crudo en lascas, como dicen los españoles? Sí, sí se corta. En rascas. Él no lo cortó, ¿eh? Con un poquito de aceite de oliva y pimentón. Loco. Arreglale algo, dale algo para llevar a la casa. ¿Qué hace el perro? A ver, Jorge, perrito, ¿cómo es? No importa, hacelo con un perro morfando. Decime perrito o ladre. Perrito o ladre. Turco, 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 turco. Turco, turco, mirá que es el hijo, ¿eh? Yo tengo que vender a Sol Finanza. Mirá, me lo vas a poner atrás de Beto Finanza. ¿Han agarrado el trono? ¿Eh? Mirá. Beto, ¿eh? No te tentés, ¿eh? No te tentés. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No te tentés, le dice el hijo de puta. ¡Lo tenés vos, lo tenés, me muero! ¡A este lo vas a dar! ¡Un aplauso! Acá, acá. Ponga su hidero acá. Ponga su hidero acá que lo vamos a ir a retirar. ¿Querés tener el evento seguro? ¡Sur Finanza! ¿Quién te lo dice? El Beto La Torre. Vale, chico. Vale, Beto. ¡Sur Finanza! ¿Querés tener el evento seguro? La Plata Segura está acá, en Sur Finanza. ¿Quién te lo dice, Mirá? Beto La Torre. En tiempos de incertidumbre económica, Sur Finanza, señora. Che, parece una bandera de club. Espera un poquito. ¿De club chico? Bueno, por lo celeste y blanca, digo. Sí, chico. Dale. ¿Quién quería ser del chico? Chorro. ¡No, no, no! Ahí está. Y ahora, Andrés.Ramburu. Estudié en colegio de una parroquia. ¡Silencio! Para, chico, una cosa. Beto, hablo en serio. Porque él mejor... No, no, pero otra cosa. Cosa que no quiere decir. Y si te rompe mucho la bola, vos sabés. No, no, no. Ahí está. No, no, no dice nada. Ahora tú me decías, vos, que vos también. Que vos no lo mandás a Beto de cartucho. No, no, chile. Y vos seguís. No, no, no. No, no. Ah, no estás mandando en nada, cabotón. Quería ser monaguillo. De entrada quería ser monaguillo. No, fui monaguillo. Fui monaguillo hasta los 12 años. ¿Quién yo, por favor? Voy a SCAU. Estudié en colegio católico. Mejores notas. ¿Qué colegio? ¿Decí colegio? Santa Elisa. El parroquial Santa Elisa. Así que... Y después laburaste todo. Después laburaste. Y después, bueno. Quería ser médico, o sea, pero después lo conocía. Sí, después caqué toda la vida. Me voy a agarrar otro rumbo. Me mandó la velita de cuna. Ah, vete. ¿Te gusta el fútbol? Sí, jugué bastante a la pelota. Mal. Mal. Mal, ¿eh? No sería nunca más suplente. Porque el banco no lo puede ni ver. Me acuerdo en Lugano pasaba con Fabián, pobrecito, que para descanso. O Mareta. O Mareta, ¿te acordás? Sí, lo que te hacía, estaba contando eso del turco. Y pasaban con la moto. Yo me acuerdo que tenías una agencia de auto en un momento. En Parque Patricio. En Parque Patricio. Sí, esa la manejaba Tatino. No vendía un auto el botón. ¿Eh? No vendía un auto. Dos años y se nos da y venta. Pero qué sé. Estaba Marcelito también, ¿no? No me garcaba igual, porque Tatino es mi hermano. Estaba Marcelito también vendiendo. No le vendía un auto a nadie. Se veía que era una agencia para tirar la plata para arriba, que andaba dinero. No, Marcelito, ¿cómo es? Ahora la mujer canta cumbia, no me acuerdo. Marcelito, Manguera, ¿te acordás vos? Sí, claro. Él era el... Arevalo. Marcelito Arevalo. Venía un auto y te ofrecía una lancha. Hablando de autos. Sí. Voy a hacer una pregunta para Pablo. Sí. Me anticipo, viste, como... Te vas a hacer loco y te va a caer la trompada. Este te pega. Mirá, Montemira. No te vi nunca pelear con ningún periodista, así que creo que merezco el respeto. Toco, dale. Para mí... Para mí... Oscar. Oscar. Para mí... ¿Quién soy? Oscar. El polo. Volviendo a la pregunta. ¿Lo hace bien o no? Es lo único que le debe salir bien. No lo hace bien, es un idiota. ¿Qué no va a hacer bien? De periodista... Acá está bien, eh. A ex jugador... Acá tira bien. Bueno, a ver... Sí, acá. Uno nunca deja. El médico deja de ejercer y no es ex médico. Muy bien, muy bien. El abogado deja de ejercer. El futbolista es futbolista hasta el último día. No, pero dejáme entender la teoría, yo soy ex ladrón. No, no, no. No robás. ¿Nunca haces de policía? No. ¿Qué vas? ¿Dánde? No sé. Qué mal. Tomáte la otra pregunta con tal... Nunca zapo. ¿Cómo? Nunca zapo. No, no. En un juego, en un juego. ¿Qué juez? Tampoco. ¿Qué juez? A mí me quieren llevar a hacer una... A mí me quieren llevar a hacer una obra de teatro. Torri me dice... Tienes que hacer de policía, detective. Pero tú matasés vos de policía, ¿no? ¿No fue? Imagínate, voy al lugar a hacer y me quedas de esa mancha. Ni joda. Jesús, ¿qué querías hacer de chico? ¿Qué querías hacer de algo? Yo quería laburar de chico. ¿Te cuento algo? Sí. En la película Robo del Siglo y se de policía. Claro. Sí, pero... ¿Sabes qué me dijo? Llamó el director y dice... ¿Queremos darle un toque irónico? No, no. Gendarme en un cargo para escurapio. Dice, ¿quieres darle un toque irótico a la película? Irónico. Claro. Entonces, uno hizo que traía las pizzas, el otro hizo un toque de policía. Sí, lo que intentaba... ¿Qué sentías? ¿Vos tendrías que haber hecho de jugar de fútbol? En ese momento, en el momento que hicimos la escena esa que yo hago de policía, me identifiqué con la escena porque eso pasó en la puerta de mi casa. Contale. Nos teníamos que encontrar para cortar el piso de la camioneta, que era por donde íbamos a llevarnos la plata. Y tenía un garaje en mi casa. Entonces, teníamos que juntar ahí. Viene un compañero mío, viene antes con un vehículo, estaban esperándome. Yo le digo, ya llego, qué sé yo. Cuando llego, viene la policía, los aprieta. Están mostrando los documentos. Le digo, no, están conmigo. Bajo yo, están conmigo. Vienen a mi casa. Ah, no, dice, no, estamos identificando. Y sale una vieja de enfrente y dice, no, Beto, perdón. Dice yo, llamé a la policía porque vi estas sombras así en una cara que no... Acá en el barrio. No, quédese tranquila, señor, son amigos míos. Está bien que nos cuidemos otra vecina. Después, te imaginas que así rebotaba para ir a declarar la vieja querida. ¿Qué fue lo más loco que te falló en todo el año? De este tiempo, lo más loco que... De todo este... Que mandaron en cana, lo más loco que eso que querés. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué hiciste? De todas las preguntas las estás haciendo vos. Lo de Mariela, este programa. Hoy es lo de Mariela. Yo soy como el pueblo. Te voy a preguntar, la película me transportó. ¿Qué transportó? Fue una cagada, dijiste recién. ¿Qué hicieron ustedes con esa mujer? Cuando dijeron, no hablen, no hablen con nadie. Ni mujeres ni nada. Cuando el otro muchacho le contó a la mujerito esto y la mujerito. Yo le conté a la mujerito. No, no, solamente todos sabían a la mujerito. ¿Qué hiciste vos? No, ¿qué película viste? No, vio Ratón Mickey y ella. No, 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 no. Pero viste de Reina, boludo. No, vos viste No es Reina. No es Reina, vio. No, no, pero habrás visto, no leíste el libro. No, no leíste el libro. Me robo el siglo. No, no, pero sí. ¿Tenés un libro? Lo escribí yo, lo escribí yo ese, lo publicó Louisville. Yo no sabía que la señora, o sea, tu señora, había sido la protagonista de tu historia. Sí, la protagonista, la mala de la película, para mí. ¿Qué pregunta querés hacer al loco? Mirá que la va para vos. No, 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 de periodista. De periodista. Preguntá si vas a preguntar. De rating, si no, nada. A él le fuiste al hueso y a él no, tenés miedo. Mirá que te te da un tiro, este te da una pierna y te te da un tiro. Eh, eh, te estoy hablando en serio. Te estoy hablando en serio. ¿Ah? No te vi así en NISPN, ¿eh? Estás como, yo porque soy perfil, o sea, yo soy casi estudiante de periodismo, pero... ¿Sabés que te asustó, loco? No, no, no. ¿Sabés que te garcaste? Se garcó. Por favor, me pongo más acá. Se garcó. No, se garcó, sí. ¿Vos le enfocaste la cara? La pregunta era... ¿Le enfocaste la cara, loco? Se garcó, se garcó. Está asustado. Se la pregunta era fácil, era... No, te iba a preguntar ni de Riquelme, ni de Palermo. Te iba a preguntar, si vos, hablando de bote, de la balsa en la que se... ¿Él se escapa en un bote? ¿Qué estás hablando? ¿Sabés que se cagó todo? Estás saliendo del auto. No, 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 la cambié en el... Si vos te... Cambió la feroz. Si vos fueras a escaparte... Si vos te vas a elegir... Vos vas a hacer un bote. Y podés subir a una persona. Suponete. Che, quedaste tartamudo vos no. ¿A quién subís? ¿A Palermo? ¿O a Riquelme? Preguntó. La cambié. La cambié. La cambié, la cambié. Te iba a preguntar por tu primer sueldo, pero la cambié. Un poquito te cagaste. Sí. Por eso. Un poquito te cagaste. Iba a ir algo más, pero... Te pinché. ¿Eso sabés cómo se llama? Ficción. Te pinché, porque me apuraste... Y yo estuviera... Mirá, yo te iba a apurar, mirá. Yo estoy en La Plata, periodismo. No es que soy un improvisado. La verdad, vos vas en el río. Pablo, lo miraste como si te fuera a patear un penal. Vos vas en el río. Vos vas en el río. Vos vas en el río. Suponete. Y te haces... Te haces señas. Yo me bajo, yo me bajo y lo subo a Martín y lo voy empujando de atrás. Muy bien. Lo voy empujando de atrás. Mirá, me gustó. ¿Sabés que acá viene mucha gente? Bueno, por ejemplo, el turco recién hizo una entrevista. No contestó nada. Un aburrido. Vos te la jugaste. Ahí le preguntaron, por ejemplo, Saralegui o Gallegue. No los conozco, hijo. Para ir a Chori un banco, Gallegue. Te asusta con un hijo en fierro. Paulito. ¿Sabés lo que? Le dice feo, te dice muchísimas gracias. La gente dice que Martín es el bueno y Román es el malo. Pero vos después se juntan a comer y con Román van a comer 50 y con Martín van a comer 5. Pero los 5 que van a comer con Martín son amigos. Vamos, Román. Y los que van a comer con Román son los que le llevan el bolso, los que le llevan el malo. Yo me creía que era al revés. Igual yo, yo no lo conozco tanto. Perdóname. Yo te hablo de lo que soy un turco. Viste, vos lo conoces algo. Yo, a mí, Riquelme, para mí, para mí, ¿eh? Sí, no, no, no. Viste que siempre hay un dicho que dice no conozca. Viste que hay un dicho. Yo te decía, yo miro de la tribuna, no conozco nada, no conozco ni a Martín ni a Cosas. Martín me vende una imagen buena. Pero siempre me agarro de algo que hizo Riquelme. Cuando falleció el padre del Chelo Delgado y el chabón agarró, dejó el club, estaba en Europa y se vino al velatorio. Eso cuando hace una persona, eso con un amigo, eso habla mucho el tipo. No lo conozco a ninguno de los dos, ¿eh? Eso lo hace. Se me hace, me vende una imagen que es amigo de los amigos. Eso lo hace cualquiera. Osvaldo, tiene que tener un avión privado, tiene más amigos que la coja privada. No, pero te voy a... No, pero... Pero te voy a... Pablo, Pablo, te voy a decir algo. Si yo ahora te declaro así, es fácil declarar, ¿sí? Yo vengo, ¿cómo no voy a venir? Todos declaran. Yo siempre digo que los hechos son los que hablan de una persona. Acá hablamos todos lindos, ¿sí? Yo, ¿cómo no voy a ir? Si mi amigo esto... Yo digo que hay que mirar un poquito para atrás lo que hiciste cuando un amigo tuvo un problema. Nada más. Hay que mirar un poquito para atrás. Pero después, el tipo en los actos lo hizo. Y yo no entiendo mucho de concentración, de fútbol, no entiendo mucho. Pero el tipo se rechifló y se vino. Ese es para valorar. Yo te lo resumo así. Nosotros acá estamos en un vestuario y somos todos iguales. Capaz que él para la gente tiene siete de oratría, ella para la gente tiene siete de oratría. Pero para mí, son mi compañero. Lógico. Sí, sí. Y basta, sí. Y yo no te tengo por qué dar la adorancia que te da la gente de afuera. Igual, loco, podés tener un amigo ahí, ¿viste? Es muy difícil, igual, pero es difícil. Lo único que te deja son anécdotas, es un buen pasar si hiciste las cosas más o menos bien, y algún que otro amigo. Después no te deja nada. Yo me peleé con Nico Kiatto. Yo me peleé con Nico Kiatto. ¿Quién es? Nico Kiatto, me peleé. Nico, no importa, me peleé. Pero yo te digo... Quedamos los dos conductores, me peleé. Yo he visto situaciones... No, yo mirá que no los conozco a ninguno de los dos, ¿eh? He visto situaciones que me parecían exageradas, ¿viste? Entonces, directamente prefiero no meterme, no vincularme con esas personas. Yo porque soy así, no idolatro a nadie. Yo, vos sos mi compañero, y si yo no estoy, vos no. No, es un equipo. Exacto. Cada uno vive su experiencia. Capaz que para otro dice, no, para mí es lo más grande que vi. Y para mí puede agarrar y hacer la peor cagada del mundo y va a seguir siendo el mejor. Pablo, acá son todos buenos, pero a vos te lo vamos a leer y hoy estás acá. A Riquelme, yo por lo menos lo vengo llamando hace 15 meses. Que sí, que no. Hace tres meses esta programa. De la selección, de antes, en la prea vengo laburando. A Palermo, que Paraguay, que el pasaje es caro. No, soy de barrio como los dos. Yo le quiero hacer preguntas. Yo soy de Belgrano. ¿Vos sos vegano? Sí, sí, ¿de dónde querés que sea? Yo soy de Belgrano. Vivo, vivo quería ser. ¿Qué va a querer ser? Con la cara que tiene, quería ser vivo. ¿Eh? Si te penetra este, la verdad, la verdad, te mato por mal gusto. Yo quería ser policía. Justo, la verdad, justo. Es lo que tenés que haber sido. Justo, bien hortiva. La charretera. Bien patrullero. La charretera, bueno, la gorra, la venia. Y el machete para meterte en el orto. La 9 milímetro. Imaginaria. Kragler. Ojo, y de la Federal. Lo más importante, te falta lo más importante. Soñaba con ser de la Federal. La 9 milímetro. El Handy. Con el Handy, con el Handy. Caballero. Párese. Párese. Te digo. No me mire que no soy su amigo. Párese. Con esa cara, sos policía, en serio. Párese. Sos policía con esa cara. No me mire. Sos policía con esa cara. Tiene derecho de un abogado. Y todo lo que diga se nos da su contra. No me mire que no soy su amigo. No me mire. Caballero. Contra la pared. DNI. DNI. Ocupación. No soy su amigo. ¿Dónde vive? QR. QR. Natalio, Natalio. ¿Qué vas a pedir? ¿Dónde estás? ¿Wi-Fi va a pedir QR? Ir a la cancha. Ir a la cancha. Ir a la cancha. Y el que se mete colado. ¡Pá! ¡Pá! Es más, a veces sonaba que mi viejo era policía. ¿También? Llevamos los dos a la cancha. Eran terribles girantes de tu familia. ¿Él en el caballo? ¡Pá! ¡Pá! ¡Por eso soy independiente! ¡No! Dije todo celeste. ¡Qué independiente, eh! Yo soy el rojo. ¡Este es independiente! ¡Este es independiente! ¿Lo ves, boludo? La charretera. Tiene la panadería todavía, padre. Va a ser semejante vigilante, ¿no? DNI. Va a fabricar semejante vigilante. No me río, ¿eh? Características. Pelado. Con el machete. Aguileña. ¡Párese! ¡No me hable! ¿Saco la ropa? No lo conozco. ¡Párese! ¿Saco la ropa? ¡Párese! Arriba la mano. DNI. DNI. ¡Vamos, come arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, come arriba! ¿Vamos a comer? Te falta la gorra, pedazo de ortega. Banda Juárez, loco. La rompen todas, ¿eh? Banda Juárez. La rompen todas. Gracias por venir. Hay más gente afuera. Vamos a empezar a colar la entrada, ¿eh? Mirá, vení, vení. Mirá, mirá. Mirá. Están todos... Están haciendo reconocimiento, parece, ¿no? Acá está aquí, los meos se agachan todos. Ahí está el quilombo, acá, acá, acá. ¿Peretti? ¿Te gustó Peretti? Sí, sí. ¿Una sola vez fueron? ¿O muchas veces? No, yo fui dos de ellos. Pero una sola vez almorzamos. ¿Y de tu mujer quién hacía? ¿O no sale? ¿De tu mujer quién hacía? Vino el Rafa. El Rafa se de Beto. Sí, me está cambiando. ¿Tú sos Beto? Sí, a los soy Beto. ¿Y Peretti quién hacía? De Arauco. De Arauco. ¿Qué pasa que manejaron la película porque me hicieron milita? Obvio, obvio. Era que era escuchar. Pero vos no pusiste ninguna oposición. No pongo oposición ni nada, me pongo un mango por nada. No pongo oposición ni nada. Uy, yo me pongo un huevo. Tú sos hinchapalermo o de Riquelme. Agarrá una, agarrá的. Tú no tú tú. Tú vos sos hinchapalermo o de Riquelme. ¿Sí? Está la muerte. Mirá a este hombre, mirá a este hombre. Estás en La Paz, ¿no, porcelito? Vamos a sentarnos. Sentate acá, Turco, acá en la cosa. Ah, qué pasa, sentate vos ahí. Yo me siento acá, yo me siento en cualquier lado. El sábado pelea el Tyson de Labasto contra Facundo Simal ahí en Ramón Mejía. ¿Vos sos de Ramón? Yo soy de Ramón. ¿Sabés que hoy me fui a ser socio de excursionista porque vio por ahí para hacer boxeo? Y me da una atención. Cuatro mil pesos la cuota vale. Son mil doscientos. Claro. Son mil doscientos. Es un regalo. Mil doscientos. Una coca. Menos. Una coca chica. De quinientos. Pablo, pará, Pablo. Esto es todo ficción, ¿eh? Obvio. Yo no me he visto así, ¿eh? Todo ficción. Qué ricos los fiambres. Esos chanchos deben hacer yoga. Y hay asado también. Estas son de... Estas son de... Estas son de... Estas son de estrella. A ver, ¿a dónde está la cámara? Acá. Apocalá acá la cámara de la estrella. La estrella. Pisas en paradas. Pastas milanizas. Estrellese con la estrella. Coronel de Lía 2093. 2071-5405. Líneas rotativas. ¿Qué hay? ¿Qué hay de todo, no? Mira, acá tenemos unos calzones que son unas verdaderas empanadotas. Uh, qué bueno. Acá tenemos napolitana. Acá tenemos con... Pero mira que hay asado, Jorge, también, ¿eh? Yo soy más del asado. Sí, bueno. ¿No te gusta la pizza, entonces? ¿Para qué mierda lo hace la publicidad si no te gusta? No, porque hay que contribuir con la difusión general. ¿Ale vas a dar? No, no. Miro, miro lo más. ¿Querés vino? Perros que ladran nos van a muerder. ¡Gustavo! Mirá, mirá, mirá. Este es de Arsenal, mirá. Mirá. Vení, vení. Vení. Contále la anécdota de Arsenal, que vos... Este es la barrera de Arsenal, mirá. Es un gomín de bicicleta, mirá qué. Es el que hace el asado y los quema. Es un desastre, boludo. Ah, ¿qué es el asado de Arsenal, eh? Arsenal. Este es el asador, loco, ¿no? Sí. No es un asado. Este es de Arsenal, eh. Hola. Lucha de Arrasi, 60 años. Todo bien. Yo lo admiro a Lucha de Arrasi. Todo bien. 60 años, siendo a la cancha y no salí campeón. ¿Qué equipo llena la cancha así? Y ustedes, la llena son cuatro. Nadie va bien. Es lleno. Curco, escuchá. Viste que yo jugué con tu pibe, cuando éramos chicos en Huracán. Un día me cuenta... No sé, estabas descontento, vos no sé en qué club. No, en Francia me habían... Me habían... Tenía que venir un extranjero, ¿viste? Y si no me iba yo, el extranjero no podía colar. Entonces, a mí tenían que pagar por ahí 400 lucas. Entonces yo dije... Me faltaban tres meses con todo. Le digo, no. Entonces me querían mandar al Mónaco, ¿viste? Me daban cuatro millones de dólares al Mónaco. Y no, vine a Arrasi, pues ya me quería venir a Argentina. Y me dicen, no, cumplí ese contrato. Entonces me hacían ir a un shopping a firmar autórafa, ocho horas como un laburante. Y le cansé, ¿viste? Dije, esto me están burlando. Le agarré y dije, la única forma que voy haciéndome el loco, ¿viste? Le agarré y tenía un BM. Y tomé carrera. Lo subía dentro de la sede, rompí los vidrios, todo, y me fui. Me sacaron, me dijeron, estaba re loco. Me dijeron, ¿cómo no sabés? Yo me acuerdo, y siempre me quedó. Y digo, cuando yo veo, le iba a preguntar. Sí, 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 lo rompí todo. A mí me pasó lo mismo, pero me metí dentro de un banco. ¿Cómo ves tú hiciste? Vos saliste de Huracán, ¿no, Pablo? Yo jugué en Huracán. Yo hice de los 10, a los 10 años, me fui a probar a Boca y jugué hasta los 15. Y fui un año a Vélez. Y ya tenía, estaba todo cerrado, tenía arquero, todo Vélez. Y me ficharon igual porque yo venía con el pase de Boca. Cuando vos venís con el pase de Boca, primero te fichan y después te preguntan de qué jugás. Igual tuve un año al pedo, no jugué nunca. Y yo ya estaba en esa edad de los 15, de los 16, que no sabés bien lo que querés. Y me fui a Libre Verí y me fui a Huracán. Y ahí en Huracán empecé a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar. 18, 19, me agarró el chifle y estuve como, no sé, tres meses sin ir. Porque quería que me dejen libre. Y no me dejaban libre y me mandaron a jugar a Germinal de Rawson. Y ahí en Germinal de Rawson como que nada. Explotaste bien. Me empecé a conocer yo conmigo mismo. Yo quería ir a la calle, a la calle, a la calle. Y mi viejo me traía para adentro y me dejaba. Son lindas historias esto para los pibes, viste, porque los pibes... Sí, pero no es como... Hay muchos pibes, viste, que lo dejan libre y se bajonean. Cuando jugábamos nosotros, si quedaba libre era muy difícil conseguir clubes, no había tanto. Hoy hay un montón de clubes, hay muchas, y aparte países, se abrieron. Ahora se abrieron. Estaba listo. Hoy Perú, Chile, cualquier club te agarra un sope lindo. A mí siempre me... Mi hijo... Yo tengo un hijo de 12 años y, viste, a veces me dice... Mirá, pa, Racing. Y digo, sí, yo jugué. Y no se acuerda, viste, que tenía 12 años. Y me dice, vos jugate en Racing, sí, pa, yo le muestro la foto. Y yo le digo, claro, viste, yo jugué en Huracán, Argentino, Boca, Racing, San Lorenzo... Hoy en día, hacer una carrera así, andá a hacerla. Imposible. Hoy jugás... Y sabés porque no hay ídolos hoy en los clubes, porque se van, se van jóvenes. ¿Sabés cuándo son ídolos por ahí y cuándo vuelven? ¿Entendés? Al mismo club si vuelven. Porque vos date cuenta, se fueron muchos jugadores sin ser ídolos y después cuándo vuelven. Lo que pasa es que hoy la plata te lleva para cualquier lado. Igual, un caso de loco fue el Orteguita, eh. Porque tuvo un pibe que se podía haber quedado afuera de todo. Ese se quería volver, eh. ¿Vos le diste un libro de perfumo? No. Mirá que lo tuve técnico. Pero yo te digo, loco, mirá... ¿Tiene un libro? O sea, te cuento esta chiquitita antes que te vayas de ahí, porque justo te dice... Yo lo leí y hay una parte que dice que él cuando estaba afuera extrañaba. Dice, yo extrañaba tanto que iba a la habitación, abría la caja fuerte, sacaba todo y empezaba. Dice, me pasaba todo, dice. Ponía toda la plata arriba de la mesa y me ponía a contar plata. Y a mí me pasaba eso. Dice, me pasaba todo. Dice, no extrañaba más a nadie ni nada. El otro día tenía que entrenar y seguía haciendo la amiga y fue. Nosotros teníamos la compu y tal vez me decían... Pero muchos pibes no aguantan el cimbronazo. No, pero a mí me decían, dale, dale, yo quería un avión ya. Y digo, ¿te querés ir? Yo digo, antes cuando iban a jugar afuera, de diez se quedaban, cinco y cinco se volvían. ¿Vos vas hasta afuera? Ahora, de los diez que se van, todos se quedan. Para mí es más fácil con Europa que acá. Para mí, ¿eh? Vos sabés qué le cuesta a los jugadores que vienen de Europa adaptarse acá. Vos vas a... Yo iba a Francia. No podía hablar con él. Te iba a pedir la llamada una hora, una hora y media y cortaba porque te rompería el orto. En media hora, viste, por ahí la pasaba el juego porque tenés la videollamada. Lo tenés más cerca. Yo estuve en el Dinamo Zagre. Estoy en San Lorenzo. Tengo un problema personal. Termino detenido. De ahí... ¿Cuándo fue esa logo detenida? ¿Cuándo fue eso? En 2011, más o menos. Por un encubrimiento. Y, claro, fue loquísimo esto. Estabas en San Lorenzo. Sí, pero fue loco porque el director deportivo del Dinamo Zagre me llamaba al penal de Ezeiza. Y yo tenía... Y yo decía, sí, hoy estuve corriendo. Estaba atajando un penal. Tenía flexiones de brazos. Y viste, mi representante me decía, mirá que te van a llamar de Croacia. Aténdelo, por favor. Pablo, ¿sabés que vos eras amigo de un pibazo amigo mío mucho? Y ahora me estaba acordando. El flaco Javi. Entrenaba con vos. Ese sí. Javi Cotone. El grandote. Que murió de COVID. ¡Claro! ¡Javi! ¡Sí! ¡Pobre Javi! No te acordaba primero. El tirito todo el chiquuchis. No, estuve como 10, Javi. El día que yo peleé, la primera vez que peleé. Vino a verme Chiqui Tapia, vinieron a verme... Beto. Beto. ¿Me ayudas a contar? Miré así, había... Tengo que hacer pilones así. La maquinita tengo en el lado. La maquinita tengo en el lado. Dije, ¿qué eres son todo esto? Yo miraba así hacia... ¡Qué capo el flaco! ¡Pilones de 5! ¿Eh? ¡Pilones de 5! ¡Pilones de 5! Porque era amigo del que me entrenaba a mí. Del boxeador mío. El que me entrenaba. Y me dice, vamos. Digo, vamos a Santa Cruz, vamos. Fuimos a Santa Cruz y todo. Y cuando estamos en el avión, una bestia así grandote. Entra un chabón. No, yo soy Javi, amigo Facu. Se sentó y digo, Facu, ¿viste quién es? Viene con nosotros. Estaba vestido con la ropa del boxeo. Un crack. Y pará, turco. Y yo salgo del penal. Y a las dos semanas me voy a Croacia. Yo estaba con la cabeza totalmente... Totalmente. Ahí adentro. ¿Modo boxeador? No, no, no. Yo ya me estaba mimetizando. Ya a mí no me cabía ninguna. Tiene una barra brava jodida el Dínamo. Sí, mal. Y cuando llego al Dínamo Sagres, yo quería hacer lo mismo que hago acá. No, pero el Dínamo... Quería terminar de entrenar y que comamos un asado. Quería que, no sé, que los pibes vayan a la cancha con su familia, ¿viste? Y yo llevaba a mi hijo a entrenar conmigo y Santi. Venía vestido de boca. Yo lo llevaba vestido de boca, viste, al entrenamiento del Dínamo. No sé cuánto hay acá. No me cagué. No me cagué, por favor. Mirá que se pierda, tengo que ponernos. No me cagué, no me cagué. No me cagué, no me cagué. Sí, hermoso. El Dínamo Sagres, de ocho años salió campeón. Agarro y le digo al tipo, digo, Santi, dame una pelota, andá a jugar. Lo meto en la cancha oficial. Me dice el tipo, no hablaba bien español. Dice, tú no puedes estar aquí. La tiene el hombre, parece, ¿eh? Me ha gustado estar ahí. ¿Eh? Me ha gustado estar ahí. Porque nosotros pensamos en la CUP. ¿Te hubiera gustado o no? Y le digo, si él se va, me voy yo. Sí. Bueno, listo. Agarré una bolsa, guardé todos los botines, todo. Un mes y medio, Otulco, un mes y medio. Guardé todos los botines. ¿Te fuiste? Hice un moño, me fui a Alemania, a Alemania me vine a Argentina. Yo con el mejor contrato de mi vida. Pero qué locura. Porque yo ya no estaba bien de la cabeza. Fin de semana ese, me fui a la playa de Rieca, de ahí de Rieca volví, me tomé un avión, me fui a Alemania, me quedé un avión en Alemania y de ahí me vine a Buenos Aires. Y acá llegué y me miraba como diciendo, ¿vos no estabas en Croacia? Sí, le digo. Y ahí me llamó Caruso y me llegó Argentino Juniors. Después fuiste a Racing con Caruso, ¿no? No, antes. ¿Te has parado para recordar? Claro. Y yo me lo paraba, luego. ¿Vas a pasar en Croacia? Me representaste un fenómeno. Vamos a Croacia, firmamos. Dice, nos invita al presidente a comer. Listo, vamos a comer, terminamos de comer. Dice, ¿vamos a tomar algo a un lugar? Vamos. Yo no entendía nada. Eran las 3 de la mañana y lo veo a mi representante saliendo de bolichas a las piñas con un chabón. Digo, ¿qué te pasó? Que yo soy de Varela, que a mí no me va a venir a correr ningún croata. ¡Pará! Le digo. A Jorjito Porcel, dale algo por el chabón que te tiró. No, no, no. No, no lo arreglas, ¿eh? No, no, no. Ah, la señora, la señora. Jorge, Jorjito. Jorge, Jorjito. Jorjito por acá. ¡Woo! ¡Woo! El próximo billete, señor Milei, lo tiene que hacer con mi cara. No, no. No, de política no, Jorjito. No. A ver. ¿Quién es el presidente del Banco Central? Ustedes no hagan quilombo porque... Este billete... Acá viene cualquiera. De Boca, de Rives, de Perlina. Este billete tiene que estar hecho con esta caripela. Ahí vino, hablando de cualquiera, hablando de cualquiera. Acá están todas las copas, mirá. Tiene más copas que Boca, Rives y Racing, boludo. Más que Racing seguro. Turco, Turco. Más que Racing seguro, eh. No más de la... Vos ya que te vas... Vos no vas a poder andar por la calle, eh. Te van a dar, eh. Te van a dar. Mi papá del rojo. El Rafa... El Rafa me dijo que te dio la pasada. Te dio la pasadita. Mi papá del rojo, eh. Gustavo, 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 Gustavo. Arsenal, tres copas. Qué Racing, lindísimo, papá. Yo lo que quiero ver antes, no sé... ¿Vos vivís por la Avellaneda, Jesús? ¿Vivís por la Avellaneda? La Copa de Nacional B. Bueno, yo no diría. Ellos han traído por la ventana en el Nacional B. Ustedes han traído por la ventana. Muy bien, muy bien. Aguante, Arsenal. Fuira, pecho. Tenemos siete libertadores. Va, mi papá tiene siete libertadores. Y este me habla de la B. Va, andá para allá. Andá se las ha dado. Tengo mucha afinidad, mucha afinidad por... Yo no soy adaptado. Pero mi mamá del corazón y mi papá del corazón. Igual, para, ¿por qué no sos adaptado? ¿Qué tiene que ser adaptado? ¿Qué tiene que ver ser adaptado? No hablo de mi familia. Beto... ¿Qué Beto? Beto es él, idiota. Son iguales. Ah, ¿vos sos Osvaldo? Me gusta. Sí, amigo. ¿De dónde lo conocés? Sí, de la Quemera. ¿Eh? De... De... De Juanme Justo. Yo soy de Globo. Vos sos de Globo a morir. ¿Vos sos amigo de Mariano? Sí. Y yo también. No, él no es amigo de Mariano. Es mi padrino, Mariano. Sí, te echó a la mierda tu padrino. Artístico, artístico. No, no, él... Se dijo que era un botón que te echó. Me inventó él, me inventó él. Marianito, sí. Vos sos un mentiroso vigilante, boludo. ¿Por qué? Dijiste que es un botón que te echó y le decís que te crió. Yo hubiera querido ser policía. Sí, eso sí. Yo hubiera querido ser policía. Eso sí. ¿Qué rato? Cállate a un auto cuando vas aquí. La charretera. Todo este tío celeste. La gorra. La baliza. El Falcon. Celeste. ¿Qué sos? ¿Policías de qué? De plaza. De la fredada. Te falta la manga blanca y haces así en la esquina, boludo, con el cosito. Para vos lo adorás. No, no habla mal, pero dice que lo defraudaste en su momento. A mí no me habló bien de vos. No, no, no. Esperá, ahora ya querés tomar revancha. Ahí te pusiste mal. No tomés revancha. La guita va y viene. No, dejámela, dejámela. No, para. La guita va y viene, eh. La plata. ¿Puedo hacer un chiste o no? No. La plata, para vos, eh. Justo, me viene como... La plata va y viene. Dámela. Pero casi siempre está a 50 kilómetros de capital. Muy bueno. No es la plata de acá. Es la plata de la ciudad. ¿Para qué explicás el chiste? ¿Quiénes somos boludos? Ya perdí la gracia. Amigo. Yo vengo a supliar a mi viejo. Estaba acá mi viejo recién clavo. Dale de bola. Si no lo canta en Chile, no canta. Ya lo canta. ¿Quién es tu papá? Esto, papá. Los Juárez. Ah, qué sé, macho. Sí, sí, sí. No, son del cartel de Juárez, ¿no? No, no, no. No, igual no pasa nada. Pero digo, pasa bien más o menos. A ver, como mandear, para mandearlo el turco. ¿Para qué le tiene que contar? Osvaldo quería que le cuente una anécdota. Sí. Dale, Osvaldo, que te cuentes cuándo fue. No, yo cuando lo conocí a Beto, en el 89, Betito. Sí. Yo de Garrón. Voy en Cana de Garrón. ¿Quién me recibe? Beto. En Mar del Plata. A mí y a mi hermano. A los dos. Por eso siempre tengo un carisma especial con Beto, un cariño. Yo cuando hablo, Beto para mí es un... Aparte es un señor. Beto es un señor con todas las palabras. Señor delincuente. En el año 89 lo conocimos a Beto. Y después cuando me entero que roban el Banco Río, no sabía. No lo sacaba. Y un día vino para la agencia. ¿Qué haces? Ahí te compró los autos. No. Esperá. Ahí decimos así. No, escuchá. Y ahí me dijeron los baldos. Ah, yo lo conozco a ese pibe, pero hace... ¿Cuánto? O sea, 20 años. Más, 30. Más, 30. Porque muchos de los barulhos, otros balás. Yo balás. No, no, pero claro. No, pero los balditos... No, él me sacaba, pero después de 30 años... 30 años lo veo venir y no lo saco a Beto. Lo trae un pibe ahí de Lugano a Beto y no lo sacaba. Y después nos ponemos a Chamuyall y digo, vos Beto... No te acordás de mí. No te acordás, me dice Beto, de mí. Y después ahí me enteré que había robado el banco. Y ahí vino todo el banco. ¿Cuánto tuviste Beto en Cana? Ocho y medio. ¿Eh? Ocho y medio lo hice. ¿Qué se convirtió? ¿Todo ocho y medio? No, yo. Me encontraron un par de fierros. ¿Qué más complicado? Antecedentes y todo. ¿Vos fuiste a quemar? ¿Tuviste Beto? Sí. ¿Ocho y medio? Ocho y medio. La negra condicional quedé con 12 años. ¿Tuviste algún momento de miedo? ¿En el banco? No, no. ¿En algún momento alguna situación de miedo? ¿En la vida? ¿En esa situación? No, sí, siempre. Ahí no sabés lo que podés pasar. En ese momento, si hablamos específicamente del banco. Y pasaba, pasaba el láser así. Estábamos adentro y decía, sacá el láser. ¿No lo podrás? Claro, el peligro también, la situación, el miedo. Aparte de nosotros. ¿Pensaste en alguien de tu mamá? No. Venir, llévame la plata. Ahí no pensás nada. Ahí pensás llevar otra plata. No, de a mí se me ponen como una nube y cuando vas a hacer eso. ¿Usabas? Sí, disculpá. ¿Usabas alguna media en la cabeza? Una peluca. Después me puse una media. ¿Pero pudiste reducir a la seguridad del banco? Sí. ¿Y si no? Porque yo me acuerdo cuando yo era chico. En algunos bancos había unos policías que estaban en una cabina de hierro con tronera y con la escopeta que salía. Estaba en una cabina, estaba en un búnker que era como una pecera. Ahora hay tipos que están detrás y no tienen ningún arma, ningún nada. Y tampoco hay tanto vento en los bancos ahora. Yo no sé qué... con los pánicos. ¿Qué pasa que tocan los botones? ¿Estás prendido algún robo o vos que ya sabés que no? El botón del pánico lo apreté yo. Se hace que proseguir y lo apreté. Sacamos todo para afuera, cerramos una puerta y apreté el botón. Porque la historia era que vengan, ¿o no? Claro. Claro. Podría irla. Que se fuera afuera. La historia era que vengan. ¿Me puedo hacer una pregunta? Para vos, ¿cuál fue, a nivel chorro de banco, el maestro de los maestros? Así, como una leyenda. Y ellos. Ellos también ya... No, pero acá... No, pero en la Argentina, digo. Me parece que ellos, ¿no? Alguien legendario. Hay mucho, como dijiste vos, es porque sale así. Pero el robo de ellos fue una obra maestra. Lo que pasa es que lo llaman al robo del siglo porque no hay antecedente de algo igual. O sea, nos fuimos a las 3 y media de la tarde y la policía entró a las 7 y media. Ya estábamos. ¿Cuatro horas? Cuatro horas. Es mucho. Cuando entraron a las 7 y media, a las 12 de la noche encontraron el boquete por donde habíamos ido. A mí hay algo que me llama la atención, Betito, que en la película dice que los fierros eran de chamullo. ¿Eran de mentira los fierros? Sin armas ni rencores. Sin armas ni rencores, dice el dicho. Hay que tener huevos para meterse en un banco sin fierro, ¿no? Que tiene un sentido que no todos la saben. Que dice, en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, solo plata y no mueres. ¿Sí? En barrio de ricachones porque es un barrio, evidentemente, de mucha plata. Y uno de los compañeros se crió en ese barrio, que es el que habla Arauco. Arauco. Porque la idea era llevarnos solamente la plata y no llevarnos las joyas porque, viste, deja más bronca. Una cadenita de la recontra bisabuela. El valor sentimental. El valor sentimental. Si te hace más bondi por eso, que por ahí... Claro, sí. Ya sabían todos. Había algún abogado ahí, ¿no? Íbamos a aportar. Mirá, abogados somos todos. Nosotros estudiamos casi todos los que laburamos ahí. Estudiamos derechos, estudiamos computadores. En la cárcel agarramos. Primero que sí. Llevas alanja es peor. Che, pero si vos te llevás joyas, ¿eso sería un agravante del ilícito? No, no, no. Primero que el de las joyas se identifica por ahí. Es más identificado que un billete. Es más el delito. Pero el valor sentimental que por ahí hay una cadenita o hay algo que pertenece... Claro, entonces... Y aparte también para quedar pegado me parece peor por eso también cuando vas a vender. Entonces, por eso es solo plata y un amor. ¿Pero qué pasa? Fuimos tirando todo a un costado. De verdad me decís, no había una cadena ahí, no la agarraba. No, no, pará. ¿Qué agarraba? No, pará, pará. Hacés como varijo, ¿no? En el momento... Ya se iba varijo ahí. Se lleva toda la fecha. Una cadena de oro, está ahí como... Mirá cómo. Empezamos a tirar todo a un costado. Y se llegaron los bolsones así de joyas, pero todo eso quedaba ahí. Cuando nos fuimos, un compañero que estaba ahí, que había vivido uno de los últimos, empezamos a tirar los bolsos con la plata y se tiró los dos bolsos con tres bolsos de joyas. Para abajo. Para abajo. Ya estaba abajo, lo llevaban. Que lo vamos a dejar. Pero la intención era no llevársela. Era no llevársela. Por eso es solo plata y no amores. Era la frase que estaba armada. Pero... Ya estaba, la llevaba. Beto, pero la frase de usted entonces. Sí. Sí. Entonces, ¿dónde fue que apareció? ¿En la casa de papel después apareció? En la casa de papel dejaron que es una réplica, una copia del robo este. Que uno de los compañeros que quité tres está haciendo juicio. Ah, sí. Está haciendo juicio porque hay... Y él tiene un parecido bastante importante, ¿eh? Che, al Gordo Valor lo conociste. ¿Y a Pepita la Pistolera? Era mi cuñada. Che, ¿la cuñada era Pepita la Pistolera? Sí. Yo me muero, muero, muero. Estaba... Estaba... Estaba el cocino. Una crack, Pepita. Sí. Salud. Vamos a hacer un brindis, chicos, por esta mesa. Sí. Por el Banco Río. No, sí. Después te cuento la mena del Banco Río. A auspicio en este momento Banco Santander Río. Salud. 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 Todos contra la pared, por favor. Salud. Salud. Turco. ¿Le pones una consulta a Beto? Sí, monstruo. Pará, pará. Hablá, boludo. Quinto Nuno. Yo no soy militarera. Vuelvo a hablar. Yo miro y aprendo. Decían que puso la plata a los monstruos. Beto, le hago una consulta. Usted como... Ah, pregunta. Ex... Ex, obviamente, ¿no? ¿Usted consume películas de ese...? Él no hay. No, no, pero sí. Él sí. ¿Consume películas de ese tipo? Sí. En el sentido... Series como Casapapel, Series como la de Berlín ahora en AFI. Comparo. ¿Qué tal? ¿Qué opina de...? ¿Hay mucha ficción? Ah, es ficción, sí, pero sí. Y es ficción. Es hijo de realidad. Escuchame, ¿se te puede caer un idioma? Porque te caes todo, pero no preguntás nada. No. El cine se habrá pasado lo mismo el otro día. Dejá esto. El otro lo agarraste vos, ¿eh? Lo tiene pago las cosas. Bueno, yo qué te dije. ¿Preguntás? ¿Preguntás? ¿Preguntás algo? Te dije que... Preguntás vos, la que te lleva la plata sos vos. No. Yo no cobro nada acá. Por eso te digo, ahora viene un... Ya salí tarde. Posibilidades de que haya un... Una miniserie. 10 capítulos. Sobre el robo de circo. ¿No me invitas para ser de tus señoras? No. ¿Qué pasa, Beto? Beto, llévatela. Cuidala, cuidala. Y vos tenés salir del tel, lo salgo yo. ¿No puedo hacer yo la parte de él? Que salgo del hotel. ¿Con quién? Con nuestra mina. Acá todos quieren actuar. Acá todos quieren actuar. Y todos quieren conducir. No, lo que pasa es que yo no salí de ningún hotel. Es mentira. ¿Y por qué saltan la película ellos? ¿Por qué ponen eso? Chicos, Beto. Claro. No, no, no. ¿Sabés qué pasa? Beto, te ensuciaron. Beto, te ensuciaron. Beto, te ensuciaron. Yo vi la película. Más o menos de todo. Pero yo me quedé con eso. Que saliste de un hotel, te fuiste a garchar y... Turco, Turco. Turco. 30% de la prisión. Pero mi mujer no me agarró nunca. Pero mentira. Bueno, el tema es así. Yo llevo a mi casa. Me llevo un bolso y lo dejó. El policía tenía un palo verde. Lo tiró ahí en mi casa. Como venía siempre, qué sé. Laborales. A un 20. Estaba en un cajón. Y bolas. Después repartía. Me manejaba. Pues lo dejó ahí. Llega un momento que no le das pelota a la plata. No es la búsqueda. Por eso yo, en parte del documental, que es lo que pegó. Porque la gente se enganchó con eso. Dije que en el momento en que me encontré con toda esa plata. Digo, ¿y ahora qué? Porque yo toda la vida en la calle no me voy a meter a traer un mostrador o qué. Nada, un negocio. Pero vos no fantasías que hacer con el salista. No, disfrutar. Minas, autos. No, tenía minas y autos y cosas. Bueno, barcos. No me gusta, no le doy bolas. ¿Por qué? Porque me gusta. Una de las cosas que yo digo, que fui, ¿no? Ahora soy ex. Pero yo soy ladrón por convicción. No por condición. O sea que la condición social no me lleva a robar. ¿A qué no? Por hambre. ¿A qué no? Pero con visión, sí. Pero ahí se parte, digamos, lo que es la palabra delincuente para nosotros, para los delincuentes viejos. Está el chorro y está el ladrón. ¿Ladrón? Anédota. Estaba en un pabellón. Viste como ver los tiroteos que se arman al lado del calentador. Pero no tenías la ranchada. Y bueno, la ranchada. Se arman esos al lado del calentador ahí tomando mate y se arman unos tiroteos, balas por todo. Yo me tiroteé allá. Él quiere decir que contaban de todo. ¡No se armanizan la ranchada! Yo me iba a estudiar computación. Me dice, Beto, contate algún tiroteo. No, yo la verdad no me tiroteo. Es raro. Nunca tuve enfrentamientos de cosas. ¿Sabes por qué? Porque aparte considero que cuando vos te agarrás a tiro, porque algo salió mal. Fallaste. Si vos entras a un banco y entras a los tiros, estás fallando. No podés dejar la bronca de lastimar a uno, de tirar tiro. Usted busca el país después. Yo, nosotros... Y yo tenía a mis compañeros que los conocen. Y nunca... Nada. Entramos como señorita. Nos trabamos de fierro. Bueno, llevamos y chao. Nada financiera, casa de cambio, banco, toda entidad. Y nunca, no, no. Siempre traje. Siempre señora siente sed. Señora tan nerviosa siente sed. Chao. Y ponían ahí. Bueno, en los diarios ponían buenos modales. Igual yo digo, Damián, yo no estoy de acuerdo para nada con... De la manera que hoy generalmente se está robando. Pero también es muy fácil pegarle... Yo creo que es un tema social. 100%. Hay pibes que se crían en un ambiente que no tienen... Yo digo que no tienen la capacidad de elegir. ¿A qué me refiero? Ven que el padre viene borracho, le pega a la madre, el pibe... Y crea con el medio una violencia total. Una violencia de base. Entonces... Mirá, yo siempre... Yo siempre digo lo mismo, Jorge. Un pibe... Yo decía en Soldati. ¿Quién pasaba con un coche, con una BMW, con una Mercedes? Uno que andaba choreando. ¿Cuál era el ejemplo? El pirata al asfalto que andaba robando. A mí... A mí me pasa algo que por ahí... Nosotros naturalizamos en una conversación las cosas. Pero... Si ahora entran cinco tipos y nos ponen todos de cabeza al piso... Te querés matar, ¿eh? Yo soy policía, ¿eh? Y te cabe. Te cabe. Y te querés matar, ¿y qué hacés? Cuando te chorían, ¿qué hacés? Pero mató hasta aquí. ¿Y qué hacés lo primero que hacés, qué hacés? Escuchame. Hoy... Sabés que él estaba... Está bien, le da las cosas, ¿y qué hacés? Pero sabés lo que... Escuchá. Te sentís re zarpado, te sentís revelado, porque vos te levantás a las seis de la mañana, y salís a laburar, y lo poquito que tenés, lo perdés. ¿O no? Yo, mi viejo, mi viejo laburó toda la vida. Mi viejo laburó toda la vida, y yo hice hasta sexto grado, no terminé la primaria. Y yo no salí a robar. Yo salí, mi viejo laburado era papero. Y vos me preguntás a mí, ¿qué querés hacer? Yo querés hacer papero. ¿Cómo futbolista? No, yo querés hacer papero porque yo querés hacer como mi papá. Para mí, mi papá era mi ídolo. Mi vida, mi papá era mi ídolo. Y no es que, che, mirá, desde chiquito quería hacer papero. No, esa es la mirada del adulto que mira a un pibe. Yo era feliz. Yo faltaba al colegio. Mi viejo me dejaba hacer la rata. Me subía en la caja del camión. Y salía por palermo y lo ayudaba a mi viejo a descargar la bolsa de zanahoria porque era la más chiquita. Y él descargaba la de 50, la de papa, este, lo otro. Y yo quería ser como él. Y yo no quería estar robando. Pero por eso te digo, cuando te pasa vos, te tocan el culo. Te quiero ver, eh. Mirá, yo tengo un club. Ahí en Rabo, en Mejía. Ayer, ayer, seis de la tarde, seis de la tarde. Un mundo de gente. Cuatro pintas, se bajan de un auto, aprietan a un padre con tres criaturas. ¿Qué le podés sacar? A las seis de la tarde saliendo de un club. Tenía un botinero. Le pusieron una pistola en el pecho así. Innecesario. Dobló un patrullero. Lo vio de frente. Arrancó la mina, los tiró. Pum, 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 pum. Seis de la tarde. Una odisea. Bueno, es un desastre. Un desastre. Y por ahí nosotros naturalizamos las cosas, viste. Pero cuando te tocan el culo a vos. Pero naturalizar eso. Se quiero ver, eh. Naturalizar eso. No, pero lo que pasa es que es jodido también la reacción, viste. Yo no sé cómo puedo reaccionar. A mí me... A mí me pasa un montón de veces, Turco. Yo en un montón de veces tuve roces. Vos has tenido con las barras y todo. Y dices, no, porque aquel anda rojo. A mí qué caraja me importa. Yo juego al fútbol. Yo me levanto a las seis de la mañana. Y volvés a las seis de la tarde con dos mangos. Porque tenés que tener huevos también, eh. Y sabés de que no vas a volver a plata. No volvés con plata. Siempre lo pensé mucho. Pero las barras, ¿no constituyen una presión inexorable para un jugador? Es que... Yo te digo la verdad. Yo tengo un montón de amigos que son hinchadas. Eh, te digo la verdad. Yo tengo un montón de amigos que son hinchadas. Un montón de amigos que son hinchadas. Pero, ¿sabés qué? Pero, ¿sabés qué? Yo camino solo. No ando con cincuenta pintas al lado. Yo camino solo. Yo me agarracé con un barrio blanco y ahí con... Sí, con... ¿Cómo se llama que dije? Con cachito Ciudadela. Me rompió la boca, eh. Nos dimos los dos, pero no le di nunca plata. Y era que ellos querían para los viajes. Y me dice, bueno, está todo bien. Andá. Y ponía la plata yo y le alquilaba los mismos naranjas con blanco. Y era para eso. Pero nunca le di a eso. No, otra vez no. ¿La de Cache o no? Por favor. ¿Eso o no? ¿Quién es el oficio? Che... Alfajores Maradona, opicio. ¡Alfajores Maradona! Lleva marca, calidad, Alfajores Maradona. Opicio este momento. Al... 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 No, tranquilo, pará, no lo corras. No, no, lo voy a leer. No, no, leído no va, eh. Bueno, léelo acá que está el zócalo. Léelo acá que está el zócalo. No, como hace Juanita, lo lee, yo no lo voy a leer. Che, no me nombraste en Juanita, eh. No. No me nombraste en Juanita, eh. Ahí está. ¿Por qué? Mirá. Uy, qué bien que se ven con esto, la concha. Tres dedos, etcétera, como el chelo delgado. Gracias a nuestros amigos de Automobili, Group FIA, Avenida La Plata y Pavón. Toman planes usados. Son los mejores. Turco, pará, pará. ¿Leo mejor que él o no? Chicos, los aplausos los marco dos, eh. Va de nuevo. Más fluidez. No, no, no. Gracias a nuestros amigos de Beto. ¿Tenés guita? ¿Te soro algo? Sí. ¿Tenés algo en el bolsillo? Comprate un auto. Es la mejor inversión que podés hacer. Gracias a nuestros amigos... Permiso, eh. ¿Cómo no? Bueno. No, me tengo que sentar. Es un auto, por favor. Lo que le canta a Lala, boludo. Tiene un borracho cagando, coge el brazo. Es un auto, eh. ¿Qué te pasa? ¿Está nervioso, boludo? La camiseta. Che, es un chivo, es sagrado. No veo nada. El chivo primero, por favor. Dale, boludo. En serio. Automobili. Grup Fiat. ¿Qué más te lee, boludo? Este pibe. Mirá que yo repití Jardín, ¿no? Avenida Plata y Pavón. Jorjito, porcel, ¿tenías Fiat? En este momento no se... Eh, me manda un saludo a Diana Baxter de Locas como tu madre para Turco García. Muy bien. Mandale un beso a Diana Baxter que nos está escuchando. Turco, mandale un beso a Diana. Jorjito. Diana, te mando un beso. Jorjito, estamos en el programa del Turco García en directo. Jorjito, te mandamos un beso. Es un quilombo. A ver. Es un quilombo. ¿Querés decir a la mierda, boludo? Es una amiga. A ver. Demasiado, demasiado. A ver, ¿qué chivo querés que haga? No, este lo tengo que hacer dos. Ah, bueno. La marca confía en mí. Y mi papá... ¿Te puedo decir una cosa? Tuvo un Fiat 147 de chiquito. Yo tuve el 900 en la cupecita. De rojo. Lo tenés que haber metido recién en tu chivo. Error. Error. Porque si ver... Que el contextualización es un poco... Tu vida. Me lo dijo Yudica. Ahí está. Pero podés leer bien. Mirá que yo leo mal, pero vos sos peor que nunca, boludo. Gracias. Ahí está. Beto, ¿te quedó algo, Yudita? Guardá en el... No, en el banco porque vos pés un banco y... No, confío en el banco. Si tenés algo, Yudita, en el bolsillo, no dudes en comprarte un auto. Un Fiat en Automobili. Group Fiat. El mejor de todos. ¿Dónde está? En todos lados. Pero esta sucursal es en Avenida La Plata y Pavón. Pero lo más importante es que... Toman. Eso va fuerte. Toman. ¿Por qué va fuerte? Planes. Esa la fue hace Gustavo, cuando dice toman. La fue hace Gustavo esta parte. O sea que si yo, por ejemplo, tengo un plan óvalo. Qué pesado, qué. Dios mío. Se mete en todo. Ese Renault no se... No, ese era el plan Rombo. No se ve nada, eh. Toman planes usados. Bueno. Pará. Pará la guita, boludo. No, pará. Beto. Pará, loco. Pará, Beto. No, en serio. Me falta guita. No, no es chiste. Beto. Vos estabas ahí. Quiero ver las cámaras. Quiero ver las cámaras. Porque me falta guita acá. Es vigilante, eh. Levantate. Levantate. ¿DNI? No puedo. No, no, no. Acá no. Sí, dale, dale. Yo soy policía. Y vos te dejás... Yo soy policía. ¿Cachá? Yo soy policía. ¿Vos nos tocas a Miglora? ¿DNI? A Miglora. A ver. A ver, tagarna, aparece. A ver, tagarna, aparece. No me mire, eh. No me mire, que no soy jugador de fútbol. No me mire. Arriba. No me mire. ¿Sabes cómo le tiran esta al pista de bantana? No me mire. No me mire. Ahí viene. Le metiste carbón. Pará, le metiste carbón adentro. No le metiste carbón. No le pones carbón adentro. No le pones carbón adentro. No me sacó la guita. No me sacó la guita. Me sacó la guita aposta, eh. No le pones carbón adentro. No le pones carbón adentro. Es lo que se sacó. Opa, la la. Vamos al rojo. Tan aguita. ¡Uy, molleja, loco! Buena, ahí molleja. Eh, siempre trae molleja. Lo pasa que esta hora la pudiste choréar, Gustavo. Ahora trajiste molleja. Mirá lo que trajo, coca. La Merced, la mejor carne, Berazategui, es un gran loco. Carne, achura, pollo, cerdo, todo. ¿Qué más? Carne, pollo, achura, cerdo. ¿Cuál es la mejor carnicería? ¿La Merced? ¿A dónde queda? Berazategui. ¿A dónde? ¿En qué parte? Lo de Lautaro. Ese chivo me lo echaron a mí. Mirá. ¿Vos tenés tiempo? Bueno, sí. Mi vieja inventó el balance del debe y del haber. Hace cien años. Yo era el jefe comercial de La Canchita. Me llevaba el 10% de todos los chivos que traía yo y de los que entraban acá. Está bien. Muy representante. Sí, claro, muy representante. El 10 era poco, pero lo mordía de todos. Bueno, después, vamos a la costa, hay una nueva intervención. Amigos de acá de la gente. El 30. ¿Me corren a mí? María Ester. María Ester. El 30. Usted tenía que haber renunciado vos. ¿Por qué no renunciaste? Lo pensé. Dije, voy a esperar una más. Porque no tenía laburo. No, no, voy a esperar una más. No, está bien. Tiene que ir a la Federación de Actores. Sí, estaba en el texto en esa época. Yo no soy actor. Sí, soy actor. Ahora me sacaron todo. Yo no me anoteo más el 10% de hoy. Si me lo hago un sope por estar acá. Te paso una pregunta, yo te paso una pregunta. ¿Cuánto te llevas vos de acá? Nada, ahora estoy en cero. Ahora estoy en cero. Un palo. Judica, en la primera negociación, fue el 35. ¿Cuánto te llevas hoy? Hoy, a fin de mes. Llega a fin de mes y te dicen tomando la tuya. Nada, estoy viniendo gratis. Es más, mi mujer me dice eso. ¿Vas gratis? Sí. La verdad, Jesús, ¿es serio que les cobran? ¿En serio? Sí. No lo digo yo. Es la asociación. Lo dice la gente. Es la asociación. ¿La gente lo dice? ¿Sabes cuánto le pagan para ir al teatro? A correr una tiza, a ponerla así. Y el uca. Voy a dar un anuncio, turco. Voy al baño, mirame. No, no, pará, pará, pará. Quédate acá, que es importante que estés acá. Con todo el dolor del alma. Pero... Bueno. Miro a cámara. No me gusta mucho mirar a cámara, pero voy a mirar a cámara. Vienen... No, tengo que estar solo. Ah, perdón. Vienen aires de cambios. Y... Tengo una propuesta muy interesante afuera. Do you speak English a little? Pero bueno. Leo Miami Sport. Mi amigo. Eso es un chivo. Sí? Yes. Yes. Leo. Muy pronto. Allá, en la Lamborghini. En la Hammer. Con el pastor. Y el socio del pastor. Que no me acuerdo el nombre, pero... Allá estaremos. Juan. Así que... A mis amigos. De Leo Miami Sport. Quiero anunciarles que muy pronto. Pero muy pronto. Si... Todos me acompañan. Estaremos allá. Haciendo. Desde Miami. Desde la Rambla de Miami. Con la Hammer. Con la Lamborghini. Y con esos paradisíacos hoteles. El casino. Mi amigo de corazón. Leo. Que entrevista a Messi. A Vanegas. A Migliore. A todos los internacionales. Muy pronto. Los adoramos. Yo soy Luisito Ray. Muy pronto. El más malo. Nos veremos. Leo Miami Sport. Con el Turco García. ¿Qué me toca acá? Ojo, eh. Que tengo amigos fuertes. Bueno. Acá, cerrando el chivo. A mis amigos del Zócalo. De Leo Miami Sport. Nos vemos. Muy pronto. Y muchísimas gracias. Por confiar en nosotros. Abrazos. Abrazos. Eternos. Bendecidos. Es un laburo ese chivo, eh. Yo voy a arrancar a preguntar. Porque mi marido no viene y no pregunta. Acá hay dos programas que no le preguntan nada. ¿Te puedo preguntar? Sí. ¿La tajada de tu vida? ¿Eh? No, no sé. ¿Hay muchas? No, no. No hay muchas. Hay pocas. Hay pocas. No, hubo una que no fue una tajada. Fue... Estaba ahí en el momento. San Lorenzo independiente, en cancha independiente. Si nosotros perdíamos ese partido, quedábamos en descenso directo. Y si lo empatábamos, quedábamos en descenso directo y nos faltaba jugar un partido más. Y si empatábamos, quedaba en descenso directo Banfield y nosotros quedábamos un punto arriba. En el partido tuvimos muchas situaciones, no las podíamos meter y íbamos... Nada. Cero a cero. Y en un ataque de ellos quedó mano a mano con el tipo. El tipo, cuando está por patear, el defensor mío lo toca. Él cuando se está cayendo patea y a mí me descoloca. Y yo quedo todo así, como el libu, ponele... Como el libu, quedé todo abierto, espatarrado. Y la pelota me rosa la punta del pie, pega en el palo y sale. Y termina el partido. Y después me cae la ficha a mí de que si esa pelota hubiese entrado... Escuchá esto. Quedábamos pegados en descenso directo y... Escuchá esto. Vos te acordás... Pará, vamos a ver qué tanto sabe de fútbol. Vos te acordás el partido... San Lorenzo independiente. ¿Qué pasó? Te acordás el partido donde... Te acordás el partido... Hay 100.000 partidos. Me hace acordás la Morena Beltrán. Terminamos empatando y nosotros quedamos un punto arriba en la promoción. Y Banfield queda en descenso directo y después vamos a jugar con San Juan. Empieza el partido con San Juan y empezamos perdiendo. Y Banfield estaba empatando. O sea, Banfield nos pasaba por un punto y nosotros estábamos en descenso directo. Y tuvimos en descenso directo como 45 minutos. ¿Y eso te lo enteraste después del partido? No, en el momento lo estábamos... Y la cabeza. Con los decimales. La cabeza te va haciendo las cuentas ahí en el momento. La presión juega ahí. El bichi fuerte le hace tres goles a Banfield. En cancha Banfield el bichi fuerte. Lo llamamos al bichi en la semana y le digo, mirá que te dicen que sos un viejo. ¿Quién te dice? Esto, acá no sé qué te está matando. Fijate bichi que si hacés la cosa bien hay un premio para ustedes, no sé qué. Dijo, olvídate. Tres goles hizo bichi. Una encascada de... ¡Mal! Como la que le hizo Gatti a Maradona. ¿Sabés qué podemos hacer con esa receta tuya? Él. Si actúa bien y eso le vamos a aumentar el sueldo. Un sueldito. Un sueldito, ¿no? Así te motivás. Dolce Steel Hurlingam. Me tiene podrido con Dolce Steel. Dolce Steel Hurlingam. Lucha. Lorena González de Sousa, la que me hace la carita. Y peluquería Prata, Rosario siempre estuvo cerca. ¡No! ¡Turco! Vos sos un atrevido. El muchacho es un amigo mío, loco. Vas a tener mucho laburo en esa foto, ¿eh? La contratá para parar la bronca en la puerta, así que no te la... El escudo humano lo ponen ahí para que chorén tranquilos con la porcelana. Un crack. Es un crack. Es un crack. ¿Sabés que te quiero, Turco? Yo también. ¡Feh! Si comiendo carne, sí. Aparte... Sos un ídolo de mi adolescencia. Si te habré ido a ver a la cancha, loco. Pero si no habías nacido cuando jugabas yo, hijo de puta. ¿Qué edad tenés, Jorge? 5'3". ¡Ay, bruncha, su madre! ¡Mirá qué piel, mirá! Nunca una pala, ¿no? ¡Nunca! ¡No! 53 parece uno de 28. Que María quieras unas preguntas. Ahora vamos a traer a mí, van a la matar. Ah, vale. Es un ping-pong, vale. Un ping-pong. Dale. Te agarranco así, ¿eh? Sí, sí. Burgos. Lo que quieras. ¿Eh? Es un ping-pong, Burgos. Eh... Un gran arquero. No lo conozco en persona. Ya está, el ping-pong, ya está. Navarro Montoya. Un arquero que fue ícono de una época. ¿Te gusta Navarro Montoya? ¿Te gusta Navarro Montoya? Como arquero, sí. Dale. Una leyenda. Dale, que te las tiro todas, ¿eh? Leyenda. ¿Mani, te vas a de ping-pong a todo? ¿Eh? ¿A todo? ¿Dies ping-pong a todo? ¿El ping-pong? Mirá que termina esto. Maradona. Un dios. Messi. El mesías. Yo no hablo declarante, ¿eh? Riquelme. Un gran jugador. Valerme. Gran persona. Tevez. Gran persona. Vamos, Turco, tirame un poco. No, yo no. Dale, hacía... Hoy no quiero la burlaba, vos que te la llevas todo. No, yo a un jugador de fútbol, nunca le voy a hacer la burlaba. Una pregunta. El Turco García. Un amigo. Ah, nada más. No, 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 no. Coco Basileo. Eh... Una persona que me dio la posibilidad para ir a Boca. Ah, ¿en serio? Qué gran Coco. Qué gran Coco, ¿eh? Te conté la de Coco. Contala. Estaba en Tandil. Yo, primer pretemporada, me compra a Boca. Me compra a Boca, me lleva a Tandil. Hacía dos días. Mi viejo. Mi viejo quería venir a la... Mi viejo enfermo de Boca. Quería ir al entrenamiento. Quería... Digo, pa. No. No. No, no. Aguantá. Claro. Esto recién empieza. Pero yo quiero ir. No, no, no. Vos quedate ahí. Mi viejo, viste, muy fanático. Entonces, se manda un día a Tandil, a la Posada de los Pájaros. Y en el viaje, ese día, nosotros teníamos libre, un domingo. Y él tenía que haber llegado al mediodía. Y yo me iba a almorzar con él. Iba a pasar la tarde con él. Y después a la noche volvía al hotel y me quedaba en la posada. Pinchó y llegó a Tandil a la noche. Y yo no lo podía recibir. Ya está. Yo era una obligación. A las nueve tenés que estar sentado en la mesa y tenés que estar sentado en la mesa a las nueve. Entonces agarré y llega a la posada. Y viste, vamos a comer. Y digo, no, pa, no puedo. Y me dice, Martín, andá a hablar con el coco que te da permiso. Voy. El coco, libre. Me había dado todo el domingo libre. Y él ya el sábado no había aparecido en el entrenamiento. O sea, ya no estaba. Ya le pegó el domingo. Ya no estaba. El domingo le pegó derecho. Y yo voy el domingo nueve de la noche. Y abre la puerta y era el de la Guerra de la Galaxia. ¿Viste el negro? Me hablaba así. Digo, coco, mire. Vino mi papá, le expliqué. Y viene, andá a hablar con el panadero. Me dijo, cerré la puerta. Fui a hablar con el panadero y le dijo, ¿Qué te dijo, coco? Que venga a hablar con usted. Bueno, andá a comer con tu papá y después vení. Me fui a comer con mi viejo, todo. Volví. Pero me quedó esa cosa del coco como diciendo, No me rompás los huevos, nene. Hacete más. Hacete. Empezá a hacerte. Escapate por la ventana. ¿Entendés? La onda era sentarte en la mesa. Escapate por la ventana, andá a comer con tu viejo y después volvés. No sé. Fíjate vos. Era una máquina. El tipo se paraba enfrente. Eh, Tulco. Hacía. Shhh. Shut up. ¿Viste con Toni? No volaba una mosca. Eh. No volaba una mosca. Eran todos titanes. Abondansier, Esquia, Birriken, Mercassi, Nipal. No volaba una mosca. Con el coco. Eh, 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 eh. Se hacía respetar ya por la personalidad del tipo, viste. No era, no tenía que gritar. Ya era la personalidad del tipo. Este decía, a mí el día a día con el jugador, mincha los huevos. El día a día con el jugador no me gustó. A mí dámelo los jueves a las seis de la tarde que hago fútbol. Y ya está. Y después estábamos con el Panadero, con el Ruso Ribos, sí. Y estaba también el otro, con el Rubio. No, y el otro Rubio, ¿cómo era? Que laburaba con ellos también. Con el Panadero, ¿cómo se llamaba? El Polaco. El Polaco. Vaya, te ponía un cono acá. Otro a 200 metros, otro a 500. Y estábamos siendo un loco. Y dice, vaya a picar de acá. No calentaba nada, pa, pa. Y después el Flaco Gareca hacía muchos abdominales. Longaba. Hagan las bulleses esas en sus clubes. A mí no les gustaba que longuemos, viste. El Flaco Gareca es longado, es jugando longaba. Vos mirá videos de Flaco, es longaba. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo es el ejercicio cuando van caminando los jugadores que hacen? Para las cinturas y las piernas. Ahora. Antes las cinturas sobradas. Viste, se saltan así. ¿Verdad? ¿Cómo se da vuelta atajilada para allá? A ver acá. Pará, escuchá, venga llegó. Ahora vamos a un vivo a dirección. ¿De Regimiento Patricio? De Regimiento Patricio. Pará, pará, pará. Tengo que hacer un medio gangoso. Sí, bien. Regimiento Patricio 1052. Molina Ciudad. Acá en Barraca, en Molina Ciudad. Si quieren venir a Panada, venga lo que querían. Me lo diré que vamos a la cama, porque se caga el programa. ¿Y quién canta? El grupo Juárez, son unos clases. Ahí está. ¿Vos decís? Ahora vamos a cantar en vivo. Vamos a estar en vivo. Somos cumbias a la mejor para toda la gente. Así que en media hora vamos a bajar más o menos, ¿no? ¿Para qué? Si vienen, escuchá carrales. El sin comida y sin bebida. Sí. Igual ya con todo lo que comieron allá. Ya se fueron, comieron. Venga comido. Comen y se van, boludo. Ponele bienvenido con la vianda abajo del brazo. No vengan con los bolsillos vacíos. 1500 pesos entran. ¿Vos querés decir, Mari? Yo te banco. Ya sé. Somos el uno para el otro. ¿Estás feliz? Esto me sirvió para la separación. Que cuando a ella me tiré de mierda, digo, ve que ella me engañaba con Jesús. Y yo zafo. ¿En cuánta gente estamos? 1000. 999 en el rojo. Lo matará. Saludos para la gente del Banco Río acá. Que le dio de comer a tanta gente. Que le dio de comer a tanta gente. Miglore, ¿te puedo decir para mí quién fue el mejor arquero de la historia del fútbol? Para mí, eh. No. Luis Alberto Islas. Y tengo los fundamentos. Independiente, ¿eh? No, no. Para mí el mejor arquero de la historia del fútbol mundial es Navarro Montola. Pero todos son los mejores. ¿Y Miglore? No, no. Miglore marcó un muy buen estilo al estilo Navarro Montola. Al estilo Mono Burgos, digo. Me gustaba. Era más estilo que arquero. Roquero. Un distinto, un distinto. Yo lo que tenía que... Que me gustaba mucho entrenar. Pero no entrenaba para... Entrenaba porque necesitaba yo sentirme bien. Y después... Yo sabía que cuando pateaban la pelota iba a ser gol. Yo tenía que intentar que el tipo lo haga en el lugar más difícil. Nada más. Entonces yo usaba eso en la cabeza y le trataba de achicar el arco. El palo más fácil. El palo más fácil. Lo va forjando después un estilo. O sea, el tipo va a patear un penal o va a patear un tiro libre y tienen la de ganar. ¿Y vos qué empiezas a hacer? ¿Qué proyecto? Bueno, tenemos con Albertito Olmedo. Vamos a hacer una obra dirigida por Javo Rocha. Estamos ahí hablando con Aldo Funes a ver si la produce o no. ¿Quién? Aldo Funes. Un gran productor teatral. ¿Vos conocés? ¿Lo conocés? Muy buen tipo. Excelente persona. Me formé con él. ¿En serio? Esto es una cagada, boludo. Si te formaste... Pará, pará. Vos te deformaste, me parece. Claro, si te formaste con Funes, no hagas nada con Funes. Mirá cómo es este. Turco. Mirá lo que te espera, eh. Pablo, Pablo. Ojo que los días que no pude venir... Ojo que los días que no pude... Pará. ¿Quieres apostar? Ojo lo que dice, sujo, porque puede ser. Mirá que la gente ya lo quiere más a Gustavo que a vos. No, están igual. No, porque... No, que igual. No, no, él se vendió, Mari. Cuando fue al teatro por unos pesitos más, se fue y nos dejó tirados. Como cara. ¿Cómo vas por la calle? Andrés caminando. Está todo tapado, ¿no? No, es increíble. ¿Qué, tenés que taparte? La mano me duele, eh. No, esto es verdad, eh. Esto... Voy a contar una historia. ¿Vos estás apurado? No. ¿Por qué te la rasco en él siempre? Porque me gusta. Yo... No, no. Porque... Si hay algo que quise hacer y no pude... El arquero. Fue el jugador de fútbol. Y él es jugador de fútbol. Ex. ¿Mi marido qué? No, este es fachero, pero... Jugador de fútbol... Ah, es medio rústico. Escuchá, y el peor arquero, ¿cuál fue para vos? Ojo a lo que vas a decir, eh. ¿Quién está acá? El de Racing... Bar... Eh... ¿Bartero? No. Bartero que juega en medio de árbol, eh. Eso. ¿Y después quién sigue? Era un desastre. No, después... Eh... Ni se te ocurra, eh. Que hay problemas. Y el... ¿Cómo es? El... El grandote... Nacho González. No, Nacho no. Nacho, graba, boludo. Salió una vez a cabecear e hizo bien, pero después... No, el que era eso, Nacho. Este peor estaba... Nacho González. Marcó una época con los pantalones lados. Y el otro, el otro, el otro peor. O así que no te guste mucho. Puedes jugar... Puedes atajar bien, pero no te gusta. Y este que se hizo medio evangélico, roba. No, no tenía nada... No es evangélico, es aventista. Bueno... Roba. Ahora, ¿cómo te decís? Soy independiente. Soy de Racing. No, no, no. ¿Y por qué no me la veo Racing? Mira, mi vieja de Racing. Eso es verdad, esto... Pará. Dónde está la cámara. Dejáte romper las pelotas y hacerte de la academia, boludo. Mi padrino, mi padrino... El carpindero. André... No, porque era por mi mamá. Por María. Mi tío, Andrés Mellado, era hincha fana... Mi padrino, eh. Fana de Racing. Y yo... ¿Y podés salirte trabado? No, no, no. Yo en realidad... Bueno, yo nací... Estrellado. Estrellado. Tres pasitos de Godoy Cruz. Ah, ¿y por qué no fuiste...? Eso es mi norma, ¿cómo es? Un tiempo. De la gente por Godoy Cruz. Y fui. Porque mi abuelo fue casi presidente. Y de mil horas, ¿qué pensás? Mirá, no me gustaba el tiempo, yo estudié periodismo, eh. ¿Cómo va a cobrar eso? Cuando... Con el paso del tiempo, me fui encariñando con él. No me preguntés por qué, pero... ¿Por qué está acá? Y eso que de Racing, eh. Yo con Racing... No, él es bostero. Vos sos bostero, ¿no? Y de Boca. Yo soy de Boca y de Drone. Completito, eh. Mirá, es más... Full full. Full full. Me terminé de encariñar cuando doy la taja en lo de Guido Casca. Era muy difícil. Era muy difícil. Era muy difícil. Era muy difícil. Te voy a decir algo, era muy difícil. Era difícil. Era muy difícil. No, si Guido... Porque... Hacían patear como de 15 metros. Una pelota desinflada. Y encima no tenían para tomar carrera. Estaban a dos metros de la pared. Estaban a dos metros de acá y no podían tomar carrera. Hacían un arco así de barrio. Un arco así. No, es que el estudio es chiquitito. Es más difícil sacarles en una estatua. No, es más difícil. Es más difícil atajar en lo de Guido Casca que jugar en Racing. Gané la falsa tele. Lo que es más difícil es ser independiente, boludo. Estoy esperando la tele, Turco, todavía. Es imposible ser independiente, boludo. Comebe! ¡No, yo me entiendo! Tranquilo, porque... ¿Cómo está pasando? Mi hermano. El hermano. El hermano. ¿Estas son las metas? Estas son? Amadana, mira qué es esto. Acá está, chicos. Amadana. Amadana. Che, parece que estamos en Navidad, boludo. Bueno... Señoras y señores, soy Alejandro Romay. Tomay, les deseamos a todos ustedes una feliz Navidad y Año Nuevo. ¿Canador? Ahora se van a la casa contentos, un polvo y a la mierda. Escaviaron, ponieron una meadita echaron, bien. ¡Chico, un regalo! ¡Muy buena! Para nosotros, para nosotros. Esto me tengo que dar, se me vengo gratis. Sacarle un poquito a cada uno, sería por qué seguro. Turco, le hace un salamín a un chabón que robó el banco río. ¿Qué querés que le da? ¿Qué querés que le da? ¿Qué querés que le da joya? Da medio poco, da medio poco. Es poco, es poco eso. Mirá, mirá, una foto con nosotros tres. Estamos en el... No, este está, este está... ¿Qué? ¿Por qué no lo arrobamos? ¿Lo arrobamos abajo? Arroba. Arroba le iba joya. Le iba joya. Vamos, vamos, que si no se bajan los cuales se van a cantar, el arroz con leche, para ir a dormir. Quedate a dormir, si querés, Jorge, vos. Vos quedate a dormir, ya te dormí acá. Ya está, ya está, Pablo, no hay nada más, por favor. Vamos, Choco, dale. Yo siempre que suba los ascensores... Me parece que no quiere que suba a vos, ¿eh? No, pensamos, pensamos acá, ¿eh? Texo no quiere que suba Texo, ¿eh? No, vamos a bailar. Vamos a bailar. Y a mandar todos juntos, como que a la mejor gente. Mi nombre es Marito Juárez. Esto es Banda Juárez. Una parte reducida para hacer un acústico. Muchísimas gracias, turco. Esto dice... Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc 12 menos, 12 menos 4. ¡Abra palma, eh! ¡Con la doce! Los ricos no es con este tema. No, porque hace terminación. ¡Abra palma! Me regalaste esa bermuda que me gusta mucho. Yo soy fanático excelente, dame algo, no me hagas nada. Yep, 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 yep. Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la balea aеди. No soy una ansiosa figurita, moviéndolo, pieno, pieno. Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la balea ayer. No soy una ansiosa figurita, moviéndolo, pieno. ¡Eso! Dice. ¡Ehh! ¡No se fue mal! ¡No se fue mal! Te voy a coser una de estas de la de ahí. Un tase más chico ¿No? Un tase más chico. Está re amotinada la vecina, está re amotinada, vean. Está re amotinada, la mina está re amotinada. La mina, la vecina, está re amotinada, vean. Pero baja siempre. Baja siempre. La mina, la vecina, está re amotinada. Está re amotinada. ¡Samor, sabor, sabor! Dígame lo que es amador, entrega la disponibilidad. Mujer, olígame mi vida. Y saldé. No pude valorar el amor que te daba. Y decidé volver a los pies con un pico que es maravilloso. Dígame lo que es amador. Tu cariño, mi amor, falsa promesa. Ahí me dejaste sin amor. Falsa promesa. De tu cariño, mi amor, falsa promesa. Este programa es una mierda. Gracias, loco, por venir. Gracias a todos. Pero la gente lo ve. Y lo que nos gusta a nosotros, que se caen de la risa y la pasen bien. Salud, gente. Disfruten. Lo pueden ver acá. ¡Bravo! ¡Bravo!